Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico, soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión dos bajas presiones, una se desplaza en las costas de Guerrero y la segunda en el litoral del Golfo de México. Esto está manteniendo potencial de nublados y lluvias de moderada a fuerte intensidad, las cuales pueden venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, afectando al occidente, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Además, se estarán registrando temperaturas bastante calurosas, las cuales pudieran llegar a superar los 40 grados centígrados sobre el noroeste y norte del territorio nacional. Por otra parte, un sistema frontal ubicado al sur de Estados Unidos, interactuando con una línea seca al norte del territorio nacional, estarán generando vientos fuertes también para el norte de la República Mexicana, con posibilidad de formación de torbellinos y tornados sobre Chihuahua y Coahuila. Vemos ahora un breve recorrido por todo el país. Guadalajara-Jalisco registra 19 grados, Durango 18, Monterrey 23 grados centígrados, condiciones de cielo parcialmente nubladas para la mesa central, occidente y norte del territorio nacional. Acapulco-Guerrero 25 grados, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez mantienen condiciones de cielo totalmente nubladas. En Sonora también predominan condiciones de cielo parcialmente nubladas para esta mañana. Navajo a este fin de semana, viernes, sábado y domingo estará registrando condiciones de cielo mayormente despejadas. Para el día lunes tendremos la presencia de un cielo totalmente despejado. En Ciudad Obregón se esperan temperaturas mínimas de 23, máximas de hasta 42 grados a la sombra y la sensación térmica llegará a los 44 grados centígrados. Para el bello puerto de Guaymas, las condiciones de cielo estarán bastante cambiantes. Viernes y sábado totalmente despejadas, domingo mayormente soleadas. El día lunes tendremos la presencia de un cielo totalmente despejado también y el martes una condición de cielo parcialmente despejada. En Hermosillo los valores de temperatura. Los próximos días estarán oscilando desde los 23 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de hasta 46 grados a la sombra. La sensación térmica incluso el día lunes llegará a los 48 grados centígrados. Así que es muy importante mantenernos bien hidratados y tomar las precauciones que sean necesarias. Vamos ahora a conocer la fase lunar, la cual se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 20 con 12, puesta de la luna 15, 26. Salida del sol 6 con 20 y la puesta del sol a las 19 con 58 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.